Para poder utilizar los perfumes que están en esta lista, tienes que tener carácter y una personalidad que te haga muy seguro de ti mismo. Estas son 7 fragancias con aromas intimidantes. Comencemos. Bienvenidos nuevamente, yo soy Cristian con un perfume más. Estaba chequeando mi colección y comencé a ver fragancias que en algún momento tenían hype, pero también tienen un olor intimidante. Son fragancias que por alguna razón u otra no son para comprar a ciegas y que no a todos los hombres les va a gustar. Estas fragancias de esta colección tienen un olor intimidante, pero huelen muy, pero muy bien. Y todas tienen una excelente duración. Empecemos con la lista. La primera fragancia que les traigo es Toy Boy Moschino. Este es un aroma que cuando salió al mercado estaba súper, súper con mucho hype. Y solamente, no solamente eso, los comerciales, los comerciales eran de un hombre un poco más afeminado, vestido con ropa látex, bien pegada. Y representaba a un hombre que no era tan alfa y cuando hueles la fragancia no es para todos. Tiene una apertura que se percibe con notas de tamarindo, se percibe un toque animalica, no en su apertura, pero durante la fragancia. Pero esto es una bomba floral. Aparte de las flores le percibes maderas, la percibes un poco especiada y definitivamente aromática. Un aroma que me recuerda mucho a Blackout de Mancera, de Montal, mejor dicho. Excelente fragancia. Yo diría que el problema de este aroma no es solamente que tienen que gustarte las flores. Se percibe definitivamente en la fragancia no unisex, pero yo diría un poquito más afeminada. Y es por el uso de las rosas. Es un aroma que definitivamente tiene un carácter nicho, tiene un aroma nicho. Y no es tan versátil. Y tal vez por eso el hype ha bajado un poco. Pero yo diría que de que vale la pena, yo creo que sí. Pero tienen que gustarte este tipo de fragancias. Y para mí, de esas fragancias florales, esta es una de esas. Porque las fragancias florales siempre tienden a ser un poquito más suaves, no tan agresivas. Al menos que tengan Oud. Esta no tiene Oud. Pero sí se percibe un toquecito animalica en algún momento de la fragancia. Y las maderas para darle tal vez un toque masculino. Pero definitivamente es una fragancia, yo diría, más femenina que masculina. La siguiente fragancia que les traigo es una muy conocida en la comunidad. Hice un top de esta casa recientemente. Así que esa la voy a dejar por acá. Les estoy hablando de Red Tabaco de Mancera. Un aroma que tiene muchas notas en su apertura que son llamativas y explosivas. Tiene incienso, tiene Oud, tiene Safran, tiene canela. Y eso es lo que percibes en la apertura. Es una apertura bien desordenada que no sabes cuál nota es el que vas a oler primero. Y esta es así. Esta vas a recibir todas esas notas en un solo golpe. Y no sabes en qué concentrarte. Definitivo una fragancia que es intimidante por su apertura. Una explosión que proyecta, que representa un hombre masculino, alfa, oscuro. Pero luego cuando la fragancia comienza a bajar, si le das chance a que baje la fragancia, es donde esta fragancia va a ser magia. Porque comienzan esas notas a reducirse. Se perciben las especias. Se percibe el tabaco. La vainilla. El ámbar. Un toquecito talcada. Definitivamente también en el mismo caso, no es una fragancia súper versátil. Es una fragancia para, si puedes comprar una de 60 ml, te recomiendo mejor la de 60 ml que la de 125 ml. Porque no es una fragancia que vas a utilizar mucho, ni tampoco tienes que aplicarte mucho. Definitivamente invierno en las noches, otoño en las noches, cuando esté frío. Un aroma que muchos lo conocen como la bestia roja. Y es por su duración. Yo diría que es intimidante por su apertura, por esas notas desorganizadas. Pero si te la aplicas y le das 10, 15 minutos antes de salir de tu casa, tienes un olor súper rico. Tienes que saber que tienes que atomizarte muy poco de esta fragancia. La siguiente que les traigo es un aroma que a mí personalmente me gusta y me sorprendió que a mi esposa le haya gustado desde su primer spray. Le estoy hablando de More Than Words de Sergio. Dios, esto es un aroma que, una de esas primeras fragancias de Oud que a mí me gustó. Y en la apertura sí le percibes esa explosión en la fragancia. Pero tienen que gustarte este tipo de fragancia. Porque si tiene Oud, es ambarada y es frutal. Y especiada. Esto tiene una duración extremadamente larga. O sea, un aroma que, si quieres comenzar, si ya tienes Oud, diseñador, siendo ese tipo de Oud que es fácil de utilizar. Si ya has tratado fragancias como Oud for Grainess de Inicio o si has tratado como Versace Oud Noir de Versace, tienes que tratar este. Esto es un aroma que a mí me sorprendió que a mi esposa le haya gustado la primera atomización. Porque no le gustan las fragancias con Oud. Esta y Oud for Grainess son las únicas fragancias de Oud en mi colección que a ella le gustan. Y esto es riquísimo. Tiene flores, definitivamente tiene rosas. Pero acompañado con el Oud y el ámbar y esas frutas, esto es para más no poder. Me encanta. Definitivamente para las noches e invierno, esto es una fragancia que vale la pena tener en tu colección. Elegante, misterioso, un hombre que sabe lo que quiere, dominante. El aroma te va a intimidar porque no es un aroma que tú hueles todos los días ni que tú vas a regularmente cercano o no vas a recibir complejos. Pero en el aire huele muy rico. Yo me la apliqué la primera vez y cuando la compré, compré tres fragancias con Oud. Y esta la tomé en el aire para olerla y recuerdo que mi esposa fue a la habitación para preguntarme qué fragancia acabas de echar. Y era esta y me dijo, wow, me sorprende que esta fragancia tenga Oud. Porque no se percibe un Oud como a ella no le gusta. Y no es que no se percibe un Oud animálico, definitivamente se percibe animálico y un toque balsámico. Pero definitivamente, duración también por encima de 12 horas. Esto es una máquina. La siguiente que les traigo es una fragancia que todos amamos. Y estoy hablando de Dior Homme Intense. Y esta es una fragancia que al contrario de las primeras tres, que son fragancias que no le gustan al primer spray a las personas, este sí. Y este es un aroma intimidante por lo que representa. Porque es una fragancia que se llama Dior Homme, pero es completamente una fragancia femenina. El nombre solamente es masculino. Un aroma que tiene ese olor a maquillaje pronunciado, atalcado. Ese maquillaje de los 90, del 2000. Si van a esas tiendas departamentales, a ese lugar donde están las chicas machillándose, hay muchos maquillajes, a eso que huele este aroma. Pero con algunas cositas más. Tiene un cacao pronunciado. Se percibe un poco terrenal. Pero en el aire le percibes esas notas a maquillaje. Entonces, esto es un hombre que no tiene miedo a oler a maquillaje. Que no tiene miedo a oler a un hombre que le gustan las flores. Y este es, para mí, uno de los mejores aromas de diseñador que hay en el mercado. Pero no es para todos. He escuchado a muchas personas que dicen, oye, huele mucho, muy femenino. Incluso si quieres un aroma parecido a este, que sea un toque más masculino, te recomendaría Givenchy Gentleman Reserve Privé. Que es este ADN, pero con un carácter masculino por las notas de alcohol, de coñac que tiene. Pero esto es por ese carácter femenino, que no es la copa de té de todos los hombres alfa. Pero muchas veces, un hombre alfa, utilizando esto, te va a dar mucho sex appeal. La siguiente que les traigo es una que hasta a mí me pareció una fragancia que no fue mi copa de té a la primera atomización. Que es By the Fireplace de Mason, Mark y Margiela. Un aroma que, compré la botella grande al principio y luego la cambié por esta de 30 ml, vendí la grande. Porque es un, cuando te la atomizas, lo que percibes es maderas quemadas. Maderas quemadas de una manera que muchas veces se puede tornar molestosa si te aplicas demasiado. Y este es un aroma que definitivamente, eso es lo que percibes. Es como incluso la madera cuando viene como preparada, como con algún tipo de cera para que prenda más. Para las, para las fireplace, para las chimeneas. Así que huele. Y muchas veces la chimenea cuando está sucia, que huele como a quemado, como a polvo. Esto es lo que huele. Esto huele así. Y por los primeros 20, 30 minutos es una fragancia que es muchas veces molestosa. Porque ¿a quién le va a gustar oler como maderas quemadas? Y es una de las maderas quemadas que huele, es completamente realista. Y eso es lo intimidante. A mí me gusta hoy día, pero al principio no. Pero es una fragancia para utilizar una noche. Digamos que tú vas a estar delante de una fogata y quieres ponértela. Esto te va a oler muy bien. Pero luego que pasa eso, comienzan las fragancias a tornarse un toque balsámica. Comienza, aparece la vainilla. Aparecen las nueces con un fondo de almizcle. Yo diría excelente para invierno y esa en otoño tal vez cuando esté frío. Pero definitivamente, un aroma que las primeras media hora no es para todos. Yo creo que de estas fragancias que están acá, la única que yo recomendaría hasta ahora comprar sin tratarla sería Dior Homme. Pero todas las que están acá son fragancias para no comprar a ciegas. La siguiente que les traigo es una que definitivamente tiene un olor animálico, un olor que es fuerte, un toquecito fecal. Estoy hablando de Ambre Loud de Renia Jota. Un aroma que tiene ámbar, tiene oud, es balsámica, es especiada. Cuando aplicas esta fragancia, definitivamente lo que le percibes es notas animálicas, notas, esas notas ambaradas, resinosas. Un aroma que muchas veces llega al toque de ser fecal con las notas de oud. Pero luego que se seca, las maderas se tornan más pronunciadas. Una fragancia muy, pero muy rica. A veces se percibe hasta un toquecito ahumada. Como ahora se percibe un toque ahumada, un poco terrenal. Pero esto es para alguien ya que le gusten las fragancias completamente nicho. Esto no es para que le gustan las fragancias frescas o que solamente tiene fragancias frescas. Esto ya es para una nariz un poco más experimentada. Definitivamente otra que no puedes comprar a ciegas. Y es un olor intimidante. En lo que la tengo en mi colección, la he utilizado dos veces. Y las dos veces ha sido en invierno. Excelente fragancia. Y la siguiente que le traigo es una. Que yo diría que tiene un olor agradable. Pero creo que tiene una combinación de casi todas las que están acá. Tiene oud. Tiene rosas pronunciadas. Una vainilla pronunciada. Tiene un toquecito tal vez de rosas dulces. Y le estoy hablando de oud satin mood. Un aroma que es una fragancia de rosas y de oud. Pero es un toque femenina. Y eso es lo que creo que es lo que hace un olor intimidante. Y de por sí cuando hay muchas fragancias que contienen oud. Si no eres amante del oud. Rápidamente dice. Esa es una fragancia que no quiero tener en mi colección. Excelente aroma. Para mí tienen que gustarte el oud y las flores. Pero todavía si te gustan el oud y las flores. Este no es el típico oud y flores. Porque tiene esa vainilla pronunciada. Este es un oud flores avainillado. Un poco especiado. Y tiene una violeta pronunciada. Una fragancia que si te gustan fragancias como Uffo Greyness. Esta te va a gustar. Este ya es como sería como el próximo paso después de Uffo Greyness. Y luego te recomendaría que te vayas con More Than Words de Sergio. Déjame tu comentario. ¿Cuáles fragancias tienes en tu colección que son intimidantes? Nos vemos en un próximo video.